Gracias por continuar con nosotros. Mañana a las 7 de la noche se presenta en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica la novela La Princesa Paca, que narra el que fue el gran amor del poeta Rubén Darío, la española Francisca Sánchez del Pozo. Y para hablarnos de esta novela que se presenta en el centenario de la muerte del poeta, nos acompañan hoy Rosa Villacastín y Manuel Francisco Reina. Muchas gracias Rosa, Manuel, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Comencemos hablando por el origen de la historia y en el baúl azul. Tu abuela tenía este baúl azul donde guardaba más de 5.000 documentos relacionados a Rubén Darío y la relación que tuvo con ella. ¿Cómo fue tu encuentro con ese baúl y el inicio de esta historia? Pues fue un poco como de cuento de niña. Yo tenía 9 años, vivíamos en Naval South, donde ella había nacido y donde después de morir su segundo marido, que era el padre de mi madre, pues nos fuimos a vivir a esa casa y un día aparecieron por allí dos personajes que resultaron ser Carmen Conde y Antonio Oliver Belmás. Bueno, ella era muy reacia porque le habían robado muchas cosas, habían ido muchos escritores y se habían llevado documentos, pero al final les dejó pasar porque Carmen empleó una palabra maravillosa que era, vengo a acompañarte, no venimos a pedirte nada, solo acompañarte. Les abrió la casa y empezaron a hablar de Rubén Darío y del baúl azul. Y mi abuela decía, yo ese baúl no lo tengo. Y yo decía, pero ¿cómo puede decirle que no lo tiene si está arriba? Entonces, claro, seguían hablando. Y yo creí que allí había un tesoro, hasta que ya un día lo baja mi padre y un empleado que teníamos, lo pone en la cocina, en el centro de la cocina, lo abre, gran desilusión de mi vida. Todo eran papeles. Yo creí que allí había, pues yo que sé, un tesoro, y eran todo papeles. Esos papeles, después he tenido la inmensa fortuna de ser yo, con Antonio Oliver Belmás, quien los catalogase. Manuel, ¿cómo surge si esta idea conjunta de escribir una novela romántica, sobre un romance entre un hombre que ha sido llamado el príncipe de las letras castellanas y una mujer que en un origen era campesina? Bueno, pues en realidad la idea viene, Rosa y yo somos amigos hace mucho tiempo y teníamos nexos comunes como Carmen Conde. Y yo había publicado una novela, Testimonio, que era una documentación también sobre el último amor de García Lorca, con cartas inéditas y demás. Y una noche cenando, Rosa me dice, ¿sabes todo este mundo que tú narras de las tertulias, de los intelectuales, de los estrenos, de todas esas conjuras, de la cultura y la política, era el mundo que vivió mi abuela? Yo ya sabía algo de la historia de su abuela, pero por pudor, a veces la amistad hace que no toques determinados temas por si puedes herir, ¿no?, alguna sensibilidad. Y ella empezó a contarme. Ya habías visto la mina de oro que tenía. Claro, y ella empezó a contarme y me dijo, ¿sabes yo?, le debo todo lo que soy y le debo moralmente a mi abuela contar su historia con Rubén Darío, pero yo no tengo distancia emocional para poder contarla sin traicionar la historia, porque al fin y al cabo es mi abuela. Y yo la entendí perfectamente. Entonces me dice, ¿tú te atreves? Entonces vemos los documentos, empezamos a ver la posibilidad y enseguida, claro, cuando ves esas joyas maravillosas, ella hizo durante 20 años la catalogación de todo ese archivo, de todos esos documentos que estaban en el baúl azul, además de algunas cartas inéditas que publicamos en la novela, que fueron las pocas que guardó Francisca Sánchez del Pozo después de donar esos cerca de 6.000 documentos, porque eran las más íntimas, las que también reflejaban un poco esa naturaleza tierna de la relación amorosa entre ellos. Pues dije, por supuesto que sí, y ha sido relativamente fácil, con todo el respeto que merecen figuras de la talla de Rubén Darío y de todo el mundo que estaba alrededor. Hay un clan que juega un papel importante en la historia, porque mi bisabuelo había apoyado a un político español, a Francisco Silvela, en unas elecciones, él vivía en un pueblo, y entonces le dijo, ¿qué quieres? Típico de los políticos. Entonces, pues irme a Madrid con todos mis hijos, porque aquí estamos pasando muchas miserias. Entonces le encontró un trabajo en los jardines del Palacio Real, y entró el jardinero del Palacio Real. Y entre sus hijos la mayor era Francisca, y estaba un día paseando por los jardines, que para ella era el sitio natural, pero al que no se podía acceder nada más que si era esa aristócrata. Y entonces se encontró con dos señores muy raros, ella siempre empleaba esa palabra muy raros, y le pidieron una rosa, le dio una rosa, y volvieron al día siguiente. Esos hombres eran Rubén Darío y Valle Inclán. Imagínate Rubén Darío en la plenitud de su vida, exótico como era, con esos labios gruesos, jugosos. Como frutas tropicales, creo que lo ponen. Y Valle Inclán era todo lo contrario, con una barba por aquí en juto. Bueno, se enamoró de Rubén Darío como no podía ser de otra manera. Yo cuando la pregunté a ella de qué se había enamorado, me decía de la palabra, de cómo hablaba. Claro, imagínate, pues una chica que no había tenido relación con nadie, ni con la sociedad, ni con nadie más que familiar, y de pronto se encuentra al rey de las letras castellanas, ¿no? Y luego, con ese acento que tenéis vosotros, y que, pues yo me imagino, mi abuela se quedó totalmente, no me imagino, me lo ha contado, y se quedó impresionada hasta el punto de dar y romper con todo para irse a vivir con él, que en aquella época había que tener valor para romper con tu familia, sabiendo que no se podía casar, y bueno, que ella era una chica muy religiosa, muy conservadora. De hecho, uno de los momentos cómicos, por decirlo así, del libro, es cuando Francisca se pierde con Rubén Darío, llega el día siguiente donde su mamá, y la mamá le echa una de estas broncas... Nunca... Imagínate, es que estamos hablando de 1899, que ha pasado, el tiempo que ha pasado, todavía hoy, hay gente que reaccionaría así, imagínate lo que debió de ser... Sigue siendo muy contemporáneo en América Latina, creo yo. Pero fue muy valiente, ¿no? Yo creo que se dio cuenta inmediatamente que eso no... Ella no había tenido nunca novio, ni había salido con ningún chico, ni nada, o sea, era una chica de 24 años, pero totalmente virgen en todos los aspectos de la vida, ¿no? Bueno, y hay que decirlo también, analfabeto, no sabía leer ni escribir. No sabía, pero yo cuando se hizo eso, quiero hacer hincapié en que en esa época en España, muy pocas mujeres sabían leer y escribir, incluso alguna que intentó ir a la universidad se tuvo que disfrazar de hombre, o sea, solo estudiaba la clase muy pudiente, las mujeres no lo hacían, si en una casa podía estudiar alguien, era el hombre, nunca la mujer. Eso es muy reciente, el que las mujeres en España estudien, o hayamos estudiado, es muy reciente. Es más, Rosa, como bien sabes, estaba incluso mal visto, de hecho, algunas intelectuales de la época, como Gertrudis Gómez de Avellaneda, o sobre todo Emilia Pardo Bazán, que fue la madrina de la primera hija que tiene con Rubén, se tuvo que pelear, literalmente, con los hombres, y el argumento de los intelectuales de su época es cómo se atreve esta mujer a querer compararse con nosotros. Por eso fueron muy cómplices Francisca Sánchez del Pozo y Emilia Pardo Bazán. Pero, además, hay que decir también que, si es cierto que, como la mayoría de las mujeres de la época, Francisca Sánchez era analfabeta en ese momento, después tuvo la suerte de que sus maestros, los quienes le enseñaron a leer y a escribir, fueron nada más y nada menos que Rubén Darío, el príncipe de las letras castellanas, y Amado Nervo, el grandísimo poeta, es más, se conservan, y Rosa lo sabe muy bien porque ha catalogado todo ese material y se conserva en la universidad, hasta los cuadernos de Ule, donde Rubén y Amado Nervo a la limón le hacían los ejercicios para que ella copiara y repitiese, y acabó aprendiendo a leer y a escribir de la mano de dos maestros. Pero no solo castellanos, sino que hablaban muy bien francés. O sea, que ella puso muchísimo interés. Y en todas las cartas que Rubén le escribe, porque pasaban épocas en que ella se tenía que ir a Madrid, cambiaban de casa, entonces existía muchísimo en que aprendiese a leer y a escribir. O sea, él siempre quiso que ella aprendiese, ¿no? Y no lo dejó de su mano nunca, ni siquiera en las últimas cartas que le escribe ya desde Nueva York o desde Nicaragua. Ustedes al final de la novela la llaman una historia de amor de cuento, pero toda historia de amor de cuento también tiene partes oscuras. Y hay una parte en la que mencionan la relación de Rubén Darío con Rosario Murillo y este matrimonio en una borrachera que tuvo que tener el poeta y el papel que Rosario Murillo jugó ahí. En las cartas, en los documentos que ustedes analizaron, ¿le pesaba a Rubén Darío esto? Sí, 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 le pesaba. Y además él se manifiesta abiertamente. Él tenía cierto sentimiento de culpa con Rosario porque la conoce muy joven y la conoce, es más, estando casado con la primera mujer, con Rafaela Conreras, que muere enseguida la pobre dejando un hijo. Pero él retrata y relata la relación de una manera muy clara y muy explícita. Entonces, en ese sentido, como tú bien dices, hay lugares de sombra. Y Francisca Sánchez supo darle todo eso que él había anhelado desde niño, que era el calor de un hogar, una familia. Y en ese sentido le dio la estabilidad, porque date cuenta que él siempre tuvo la sensación de ser abandonado por sus padres naturales. Su padre le hacía llamarle tío Manuel en vez de papá y se cría con sus tíos abuelos, en realidad. En ese sentido, yo creo que el equilibrio de todas estas relaciones con sus luces y con sus sombras es que Francisca sabe darle esa estabilidad, ese afecto constante que él necesita. Francisca tiene muy buena relación con los padres de Francisca, con los hermanos de Francisca. Pero es que en el tema de Rosario Murillo, bueno, ya les perseguía. Quiero decirte que se presentaba en París, en los hoteles donde ellos estaban de vacaciones. Y Madame Darío era ella, con lo cual imagínate qué situaciones más tremendas. Él con sus hijos y con Francisca, y aparecía Madame Darío. Que también lo cuenta muy bien Sergio Ramírez en Margarita Estalindalemar, donde le pone el apodo de la maligna. Claro. Y bueno, pero seguro que hoy nos encontraríamos con millones de historias de separados o divorciados, que hay una parte que no lo acepta. Pero él fue, y está documentado, a León XIII a pedirle que le anulase el matrimonio. No, León XIII le dijo que lo tenía que hacer por lo civil, que la ley Darío se aprueba en Nicaragua, porque la única persona que no se puede acoger a ella es Rubén, precisamente porque Rosario, que debía ser listísima, pues le tiende una trampa. Y entonces, para poderte divorciar, tenías que estar un tiempo sin haber tenido relación con esa persona. Entonces ella va a verla y le dice, Rubén, ¿te acuerdas cuando me diste, fue con un señor, ¿te acuerdas cuando me diste 30.000 francos, creo que era? Y le dice, no, no, 30.000, no, ¿cómo te voy a dar 30.000? Te di 2.000. Y entonces dijo, tome nota, sí. Era un notario, iba con un notario. Y se los había dado, y no pudo acogerse a la ley Darío. Pero fíjate, apunto, el último testamento que hace a favor de Francisca y de su hijo Rubén Darío Sánchez, son dos días antes de morirse. Que le dijo al doctor de baile aquí en León que por favor se tuviera tiempo de tomar nota de lo que sería el testamento. Pero es interesante lo que están contando del tema de Rosario Murillo y el peso que sentía Darío, porque en la página 192 del libro ustedes hacen o presentan una escena con un Darío que tenía también esta lucha entre lo ateo, lo pagano y lo religioso que no terminaba él de comprender. Y él le pide al Papa, porque en la novela ustedes narran que él tiene la oportunidad de ver al Papa y leo rápidamente. Le suplico que anulase el güero matrimonio vigente aún con Rosario Murillo en el tribunal eclesiástico de la Rota para poder darle a la mujer con la que quería compartir su vida lo que le correspondía, perdón, por amor y decencia. Al final es una historia trágica. Una historia de amor que termina... Cecilia, tú piensa que tienen hijos, los dos primeros hijos se les mueren siendo un bebé, las niñas teniendo nueve meses, el niño muy poquito después, porque entonces una varicela o un catarro, eso hacía que te morías. Ellos fueron perdiendo a sus hijos hasta... ¿Tuvieron cuatro y vivieron tres? Tuvieron cuatro, pero uno fue un aborto, entonces no se considera que hubieran nacido, y Rubén Darío Sánchez, que luego se casa con Cecilia Salgado, Nicaragüenza, aquí viven sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Bueno, y la última carta que le escribe Darío a Francisca, antes de morir, le dice, ya puedes comulgar. Porque ella, como era tan católica, no había comulgado en todos esos 16 años que estuvieron juntos. Y es como que la libera de ese pecado, entre comillas, para que ella pueda comular y la Iglesia le perdone. Bueno, mañana podrá la gente escuchar más de la historia de la princesa Paca, como ustedes en el Instituto Nicaragüense de Historia. Solo una última cosa. ¿Ustedes cómo utilizaron el lenguaje de la novela? Porque, claro, estamos hablando de una época poética donde todo era tan preciosista, con mucho romance. ¿El preciosismo, ustedes tuvieron que trabajarlo o se les resultó natural? Bueno, hubo que trabajarlo. Eso para nosotros ha sido lo trabajó muy bien. Pero fíjate, cuando decimos que era como una historia de cuentos, es que, no nos engañemos, es final del XIX, y las relaciones, todo el tema galante se usaba así, todo el cortejo era así. Entonces, en ese sentido, hemos querido ser muy fieles a ese mundo de Darío, a ese mundo amoroso de una época determinada, y lo hemos trabajado porque, si no, sería traicionar el espíritu de la época. Decía la George Cernar que una novela histórica tenía que respirar el ambiente de un tiempo determinado. Y eso es lo que hemos intentado, que incluso en los cortejos amorosos, y más siendo un poeta como Rubén Darío, que es el que marca toda una época, y muchas épocas, pues hemos querido ser fiel a esa realidad, a esa verosimilitud de la época. Bueno, Manuel Rosa, muchas gracias por estar aquí. Y éxito mañana en la presentación. La invitación está hecha. Eso es.